¿Cómo pasar el fin de año con tranquilidad y sin exceso? Justamente yo necesito eso porque me descontrolo, estoy tan tensionado de todo el año que llega el fin de año y me descontrolo. Pero no se ponga así, o sea que a todos les pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, soy tranquilo, ¿no es cierto? Sí. Bien, gracias. Y yo a fin de año, 12 menos 5, me pongo el despertador. Bueno, señor. Fenómeno. Me despierto. Bueno. Porque yo trabajo todo el año, ¿no? Me doy año nuevo, 12 menos 5, me despierto, agarro, prendo un cuete, lo tiro. Por favor. Me voy a dormir, me toma una copa de silla y me voy a dormir. Y digo, este año es el mío. Y así recibe el año cada vez, sí. Pero bueno, voy a controlarme. Dice acá, ¿cómo controlarse? Primero, no se emborrache. Bueno, eso es otro de mis grandes problemas. ¿Qué le sucede, señor? Sí, no, que yo estoy tan ansioso, todo el año trabajando, y llega el fin de año y estoy tan ansioso. Sí, ya lo dijo que es tan ansioso, pero es que toma mucho alcohol durante el 31. Sí, y el 24 también. Y el 25 un poco para la resaca. Y el primero también. Bueno, claro. Y el 6 porque es de Reyes. No, Reyes no se toma, señor. Dice, ¿cómo es el brindis de año nuevo? Porque yo veo películas de los Estados Unidos, y no es como acá. No, es verdad. Aquí se cuentan para atrás. Claro, la cuenta regresiva. 6, 9, 8. Aquí me casan nunca, hacen eso primero porque no saben. Bueno. Pero, ¿qué significa eso? Y hasta que llega el año, cuando nos faltan 10 segundos. Pero tiene que tener un minuté, un segundero. No, o puede poner la radio. Yo pongo la radio, señor. Yo pongo la radio. Está el locutor ahí, sentado en la radio. Sí, el primerito lo pongo. Y ponen una sirena cuando llega el momento. Yo una vez puse una radio y habían grabado el programa. No, en la tele. Y bueno, es posible. Habían grabado el programa a fin de año, hacían 10, 9, 8, para atrás, como 10 minutos. Lo pusieron mal al aire, Dios. Dice, nada más fastidioso que un borracho en una fiesta. Sí, sí. ¿Cómo? No le va a ir a un borracho, sino a una fiesta. De ellos que le echan el brazo. Dice, que abran a media lengua. Que escupen cuando hablan y espantan con su actitud. No a la gula. No a la gula, sí, señor. A los pecados capitales, señor. Vamos a juntar firmas. ¿Cuáles son los pecados capitales? Muy bien. Gula. La gula. Sí. La lujuria. La lujuria. No me tirás. No, no, señor. San Pedro. No. San Juan. Judas. Está mezclando todo. El océano Atlántico. No. Bueno, a mí me agarra también. Yo estoy todo el año tan ansioso, tanto trabajo. Llega fin de año y me quiero comer todo. Sí, sí, ya me lo dijo. ¿Por qué no empiezas a picar, no vas picando tú durante todo el año? Tenemos aquí con nosotros al doctor Alberto Comilló. ¿Cómo está? Sí, gracias. Un gusto, Alejandro. ¿Qué podemos comer que no sea tan calórico, no? Es importante. El señor tiene un problema. Cuéntele al doctor Comilló lo que le pasa. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo como llega fin de año estoy tan nervioso porque trabajo todo el año. Sí, me digo. Bueno. Y llega momento de fin de año. ¿Cuál es tu nombre? Rabuel. Raúl. 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 ¡Cardo! Digo, es un Raúl de Mapuche. Por ejemplo, nosotros quisiéramos un pan dulce dietético. Sí. Yo lo que hago, ¿sabe lo que? No sé si hago bien, ¿no? ¿Cuándo me sirven una tajada de pan dulce? Sí. ¿Con el dedo? Sí. Bueno. O con la uña también. Sí. Cuidado. Le saco toda la fruta brillantada, las pasas de uva. ¿Y para qué come pan dulce, no? No coma, entonces. Pero, si viene con todo Alberto Gormillón, usted me tiene que decir, ¿qué hago bien, señor? No, no, ¿por qué? ¿Se sabe cuántas calorías, cuántas bacterias tiene? No, calorías. Tiene un celular. Pero eso es otra cosa. No. Acá hay un problema, que es que nosotros tomamos la fiesta como lo toman en el hemisferio norte. Claro, usted dice porque comemos comidas pesadas, calóricas, como si fuera invierno. Claro, tendríamos que comer frutas y aguas y jugos. Claro. Sí, pero usted le da... Pasen, le da lo que preparé hoy para la cena de Año Nuevo. ¿Qué preparaste? Nísperos, aguas y tubos. No, es importante. Servite. No hagas cumplido. Servite este orejón. Es importante que en el plato de comida tengamos... Está hablando Alberto. Sí. Tengamos por lo menos siete colores. Ah, qué bien, ¿eh? Siete colores, ¿cuáles serían? ¿La lujuria? No, no, no. Siete colores, blanco, negro, rojo, verde, blanco. Claro, verde. Y eso... Negro. Eso indica que hay una alimentación balanceada. Ah, sí, sí. Entonces usted puede poner una zanahoria. Es la naranjada. Naranja. Listo, la naranja ya viene. Ya está. Una hoja de algo. ¿Una hoja de algo o según...? Verde. Una hoja verde. Verde, verde. Hoja verde. De zanahoria puede ser así. Sí, sí. Raúl, no tenemos que andar... Qué grande, doctor, ¿eh? Sí. Algo rojo. Un tomate. Un tomate. Algo marrón. Un tomate. Marrón no es uno de los siete colores. Y no estoy expuesto. Bueno, pero eso le va dando una pauta de... Ahora, si tiene todo el mismo color... Malo, ¿no? Es malo, le hace mal. Es así. Puede ser que está loco el doctor. Gracias. Esto lo dice Cormilló en todas partes. Le hago una pregunta, doctor. Por ejemplo, comer cerdo. ¡Oh! Calorías, calorías. ¿Sabes cuántas calorías tiene un cerdo cuando acaba de nacer? No. ¿De qué color es el chancho? Ah, eh... A ver, a ver, no me lo diga. No, no, no. No es una... Como en una adivinancia, sí. Pero usted me va a decir algo, ¿no? Es claro, no es que hay una chanza, una rima, no. No, y usted lo tiene que completar con alguna verdura. Puede comer un poco de cerdo, pero no en grandes cantidades. Sin embargo, mire, lo que más calorías tiene son los turrones. Bueno, sí. Imagínese que es fruta seca, por un lado, muchas calorías. Por otro lado, azúcar, muchísimas calorías. Y los turrones. Y el relleno... Pero el turrón, depende del que turrone. ¿Me vio que dicen que el que venden en los kioscos es la golosina menos calórica del universo? ¿Cuál? Los turrones... Ah, no, pero yo cuando vio turrones digo eso. Sí. Bien duro. Con un solo turrón tenés calorías para los habitantes de todo el barrio de Gobernador Galvez. Sí, sí. El famoso turrón de Alicante. ¡Claro! Es duro el turrón de Alicante. Sí, es duro. ¿Quién es? No, señor, el turrón duro. Sí, sí. No se puede romper. Yo una vez fui a la casa de mi novia, me invitaron en Año Nuevo. Sí. Y había turrón de Alicante y lo querían cortar y no podían, ¿no? No, claro, durísimo, como una madera. Claro. Y entonces yo le había dicho a mi novia, por eso la seduje, ¿no? Sí, bueno. Y yo era karateka. Ah, ¿usted es karateka? Y ella me dijo, ay, dice Juan, porque yo le había dicho que me llamaba Juan. Bueno, señor, es un mentiroso, entonces. Y si no, ¿cómo le voy a decir? Bueno, el nombre es mentira y la profesión mentira. Y dice, Juan, vos que sos karateka, dice mi novia, así. Ah, y miraba, ¿no? Y había uno que, después me enteré, había sido novio de ella antes. Uy, uy, en la misma fiesta. Y me miraba así con odio, me miraba. Y decía, vos que sos karateka, ¿por qué no rompes el turrón de Alicante con la mano? Bueno, o mejor con el pie, con el pie, decían todos. Uy, por favor. ¿Por qué? Con una patada voladora, no vio los yudokas que... Sí. Bueno, no, le digo con el pie, no, porque tengo que sacarme los pantalones. No, no, que lo rompa, que lo rompa. Y la madre sale, dice, si usted la quiere a mi hija, la tiene que complacer, dice, acá, todos los novios que tuvo mi hija... Que lo rompa, que lo rompa. Todos los novios que tuvo mi hija siempre la complacían. Que lo rompa, que lo rompa. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Se tuvo que sacar los pantalones. Me saqué los pantalones, yo abajo tenía la ropa de yudo. Sí, bueno, qué suerte. Qué caluroso, papá, la ropa de yudo abajo. ¿Cómo estaría esa ropa? Como un kimono, como un... Sí, algo así. Como un mono, más que... Y, bueno, entonces, me lo hizo sostener entre dos personas. Oh. Y le digo, sosténgamelo bien fuerte, que lo voy a romper. ¿Y? Y entonces viene corriendo. ¿Hace el grito del karateka? Tengo que pegar el grito también, digo, ahí me frené, digo, un momento, no se asusten. Sí, que lo rompa, que lo rompa. No se asusten, pero yo cuando esté a punto de romper el turrón, voy a pegar un grito muy fuerte. Ahora sí. Dice, tomo carrera y me freno, digo, un momento. No, bueno, señor. Así no se puede. Ese grito se llama... Y me había olvidado. ¿Sapukai? Eso le dije. ¿Sapukai? ¿Sapukai? ¿Sapukai, que es una palabra japonesa que significa Dios está entre nosotros? Que lo rompa, que lo rompa. Bueno, lo hice sostener. Sí. Uno de los que lo sostenía... Era el novio. Era el novio, que me miró así. Bueno, tomé carrera, me arrojé, y puse el pie más o menos para adelante, y ahí pegué un grito. Una especie de sapukai, ¿no? ¿Y? ¿Qué se hizo? Y... me lo bajaron el... ¿Qué? ¿Pero al aire? Me bajaron el turrón. No. Y llegué de largo. Y justo había una ventana. Quedaba la calle, atravesé la ventana. Sí. Cuando volví en mí... Sí, sí, claro. Ya estaba amaneciendo. No sé yo. Eran como las seis de la mañana, y todavía había luz en el salón. Me asomé por el agujero de la ventana. Sí. Y vi que todos estaban... ¡Ay! ¿Qué te estábamos, eh? Y mi novia estaba ahí, abrazada, con el novio anterior, y todos festejando. ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! Así que... El turrón es tremendo. No, el turrón no. La situación por la que usted atravesó... No, pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted mintió. Sí. Tiene razón, doctor. En el hombre, y que no es karateka. Entonces, ya son varias mentiras. Eso, no sé, es como que los dioses me castigaron. ¡Claro! El karma. Y bueno... La mentira. Carmen, sí. ¿Qué es el karma, doctor? Mi novia, mi novia. El karma, señor. Carmencita, le llamaban de diminutivo. Se llamaba karma, pero le decían carmencita. ¡Qué lindo que te digan karma! Bueno, vamos al tema principal. Locuete. Sí. Dijimos que tranquilo iba a ser. Tranquilo, pero acá hay un problema... Buenas tardes, ¿no? Sí. Un problema económico. El... ¿Sabe qué dimensión tiene la industria de los... Pirotecnicas, la pirotecnia. La pirotecnia ilícita. Segunda... Tercera industria del país. Bueno, señor. ¿Tercera? ¿Y la segunda cuál es? Celulares. ¡Qué raro! ¿Y la primera? Cancha de padre. Bueno. Todo es una industria estratégica, como verán, tenemos el futuro. Y entonces usted no puede dejar sin trabajo a la gente. ¿O sí? No. No, ahora lo que yo digo, siempre le aconsejo, porque yo estoy acostumbrado a tratar con gente muy joven, por mi actividad. ¿Cuál es su actividad? Soy bancario. Ah. ¿Y por qué hay gente joven en los bancos? En todo el lado hay gente joven. Bueno, sí, señor. Pero como alguna... En todo el mundo hay en el mundo. Le digo, tengan cuidado con los cohetes, chicos. Lo dice así. Y sí, porque uno no sabe, se quieren divertir, pero ¿qué tiene el cohete adentro? Pólvora. Pólvora. Bueno, pero también hay muchas familias que viven del cohete, que viven de la industria de la pila periniana. En Noruega, por ejemplo, 8 de cada 7 familias viven de los cohetes. ¿Cómo? No. ¿No ves que está mal hecho el número? No leyó bien la estadística. No puede ser 8 de cada 7. Todo. Hay familias enteras que trabajan haciendo cohetes. Yo lo que siempre digo... Uno agarra, va y compra guías telefónicas viejas. Sí. Otro compra pólvora y después otro lo envuelve. Y el piolín y todo eso. Y el piolín y otro lo vende. Cohetes... Bueno, bueno. No, hay un control de... Siempre lo que se aconseja es que lo maneje alguien responsable y capacitado. Sí, buenas tardes. ¿Y dónde se capacita uno para...? Bueno, en la Universidad de la Calle. Yo tengo acá, justamente, en este departamento, un depósito de pilotecnia. Claro, qué mal, eh. Pero soy una persona responsable. Sí, bueno. Aquí en este departamento, están todos los cohetes bien... Sí, pero... Pero cuidado. Uno arriba al otro. A veces me ayuda el muchacho de la estación de servicio de abajo. No, no, no. ¿Cómo no tiene un servicio? Vamos a tener un depósito de puetes arriba de una estación de servicio. Y al lado está el soldador. No, bueno. No, mire. Por favor. Está totalmente prohibido esa actividad que usted realiza en ese lugar. Ahora veo que las empresas de cohetes son empresas que instalan la pirotecnia, lo disparan con computadora. Con computadora. Con computadora. Con computadora. Con computadora, ¿no? Que vos le ponés, por ejemplo, eso es para salir corriendo. Sí, sí. El tiempo está computado. Ah, bueno, ahí. Vos prendés, tirás un cohete, no es como antes que tenía que tirarlo rápido porque te explotaba la mano. Sí. Muchas gente grande... Sí. ...que no se atrevía a tirar un cohete porque le explotaba la mano. Claro. Personas grandes, ¿no es cierto? Y sí, ¿qué le parece? ¿Tú qué es marginar a la persona grande que incluso vendíamos nosotros cohetes para vieja? Sí. Que venían con la mecha larga. Sí, pero... Los famosos cohetes de vieja. Sí. Sí. Ahora no. Ahora todo. Lo programa. Cada cohete tiene su computadora. Bueno, señor. Le pone 20 segundos. Sí. 20 segundos, 19, 18, etcétera, ¿no? Sí. Y usted ya estaba a tres cuadras. No, y además va dibujando en el cielo las luces, los fuegos artificiales. Esos son los fuegos artificiales. Nosotros vendemos cohete nada más. Pero son las mismas fábricas que hacen los cohetes. Buenas tardes, sí. Pero yo soy el encargado de las cañitas voladoras. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. ¿Qué le doy? Eh, mire, yo quiero... ¿La quiere con el palo largo o con palito corto? ¿Y cuál es mejor? Ninguna. A mí me parece que mejor... Si la quiere con el palo corto, puede comprar también la del palo largo. Sí. Él corta el palo. Bueno. Me imagino que tiene que ver con el tamaño del misil. No. Eh, para tirarla, ¿sabe cómo es, no? Una botella. Sí, claro. Eh, vacía. Sí, vacía. Y destapada. Sí, por supuesto. Bueno, claro. Mete el palito adentro de la botella. Sí. Prende. Sí. Y sale. No se queda así mirando. No, no. No se queda mirando. Porque la cañita sale, por él lo agarra acá abajo del galleta. No, señor. ¿Cómo? Y le hace un agujero. Bueno. Como pasó a mucha gente. Sí, bueno, pero... Pero ¿cuánto hay que esperar? Porque vio que la cañita hace como unas chispas. De pronto no las hace más. Bueno, ese es el mismo peligro. Parece que se apagó. Se apagó. Y usted va a ver qué pasó. Y ahí... Claro. Como el que se agachó, a ver, porque no explota el cohete. Sí. Porque no explota, no explota. A ver qué pasa que ya... Pum. Todo eso con los nuevos cohetes de nueva tecnología. Ya no pasa más. Ya no pasa más. No sucede. ¿Y la voladora? También. ¿15 segundos? Sí, pero yo lo que... 14 y todo así. Yo digo, y esto es a nivel... Soy de la Sociedad Protector de Animales, uno de los dirigentes más importantes, dentro de los tres dirigentes más importantes del mundo. Ah, de los tres. Y el animal sufre mucho con los cohetes. Entonces yo venía a dar estas charlas para concientizar que los cohetes... A ver si empezamos a hacer una cosa con cohetes que no hagan ruido, porque los animales... Le hace mal a los perros especialmente. Bueno, sí, porque los perros escuchan sonidos que nosotros no... El perro tiene una oreja sofisticada. Ah, el perro... Usted, pero cuidado, porque a veces a lo mejor uno cree que son cohetes que no hacen ruido... Sí. Y los perros sí lo escuchan. Lo escuchan igual. Escuchan el ruido del cohete antes que usted los prenda. Y ahora, ¿para qué va a comprar uno... ¿Para qué va a comprar uno un cohete que no haga ruido? ¿Cómo? ¿Para qué? Para no molestar a los perros. Claro. Bueno, sí, señor, pero... Me está cobrando 500 pesos el cohete que menos ruido hace. Sí. No hace ruido ni explota. Es el ruido... Lo que vale la pena, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo que vale la pena es el ruido interior. Sí. Bueno. El ruido lo tenemos adentro. No sé. A mí me dijeron eso, pero... Yo soy de la sociedad que se llama justamente así. ¿El ruido lo tenemos adentro? El ruido se llama. Ah. Ahora dígame, 500 pesos el cohete silencioso. Bueno, porque lo caro es la computadora, ¿no es cierto? Sí, claro. Imagínese lo que es la computadora. Última tecnología japonesa, ¿eh? Ah, sí. Ojo, esto es todo importado, ¿eh? No se va a recargar. El cohete nos lo dan gratis. Sí. Y la computadora es la que vale. Sí. Porque es con USB, se puede recargar. Pero sí, pero ¿qué tiene que ver? Puedes ponerle música adentro, MP3. ¿Y qué música es el cohete silencioso, igual? Pum, pum. ¿Cómo uno sabe cuándo explotó el cohete silencioso si no lo usa? Una luz tiene. Un que se prende, un LED. Él dice, explotó. Y todos gritan, gritan. Que, por ejemplo, que son las 12 menos 5, menos 15 segundos. Claro. 15, 14, blum. Dice ahí. Explotó mal. Pero no puede ser. Me explotó a los 13. Bueno, no sé si... Ahora los perros agradecidos. Viene el perro, lo lambe. Pero yo he visto niños que le atan a la cola de los perros, le atan batería, rompeportón. No, señor. Esa crueldad tiene que desaparecer, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vine a dar una charla con el señor. Sí. Esa crueldad tiene que desaparecer. Pero eso... Ya está. No, no. No, no. Los chicos ahora sí tienen más conciencia. ¡Chore! Del cuidado de los animales. Es como decíamos ayer, los chicos. Míran, te miran. Pero viste, ¿a dónde va, hecho, un desgraciado? ¿Por qué se deja el pelo largo? Sí, sí. El chico ya nace... Su madre no le dice nada. Nacen viejos los pibes. Sí, claro, claro. Bueno, ¿cuántos cuetes va a llevar? Y de menos, unos 20. Se prenden fuego los quinchos. Ah, sí. ¿Cómo podemos hacer, doctor, para solucionar ese problema? Yo tengo en mi casa una construcción de paja. Bueno. Llamémosle quincho. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde va a llamar? ¿Qué problema hay? Yo, Anselmo. No, señor. La construcción con techo de paja... Se llama quincho. Se llama quincho, por ejemplo. Sí, bueno. Por lo ancho. ¿Qué problema hay? Lo que pasa es que... Bueno, me caen encima los cuetes, las cañitas voladoras, todos los años. Y es una fiesta... Navidad, incendio. Y bueno, sí. Año nuevo, incendio. Techo de paja peligrosísimo. 25 de mayo, incendio. Pero, ¿cómo 25 de mayo también? Ya en mi casa tiran cuetes los 25 de mayo. Bueno, pero entonces, usted se tiene que cuidar. Usted sabe que la paja prende rápido. Sí, aprende rápido. No, prende. Prende rápido. Sí. Ese elemento que viene a combustión. Sí. Entonces, usted tiene que sacar ese material. Ah, claro. Sacar ese material. Para que usted pueda tirar fuentes y cañitas voladoras, yo tengo que sacar el quincho. No, bueno. ¿Y dónde me reúno? Pero bueno. ¿Dónde es amigo de...? O si no, hacer un tratamiento ignífugo. ¿Y cómo se hace de...? Para... ¿Innífugo? Sí. Sí. Qué lindo nombre, ¿no? Un tratamiento ignífugo para la paja. Para la paja, sí. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Veníamos a hacer un tratamiento ignífugo porque tenemos un problema. Bueno, lo importante es que el plato tenga siete colores. Ah. La lujuria. No, a la paja no hay con qué darle, le digo. Por más tratamiento... Eso me comentaron. Por más tratamiento ignífugo. Por más tratamiento ignífugo. Por más tratamiento que le haga... Ah, no se puede porque... Una cañita voladora y chao. Sí, sí, sí. No, no hay manera. Por eso lo puede reemplazar por otro material. Sí, igual les digo, otro peligro muy grande son los globos. ¿Los globos esos aerostáticos? Ah, los que se le prenden en fuego. Un globo que lleva dentro una mecha. Sí. Que uno se alegra porque el globo se va. Pero ese globo cae. Claro. Así como subió, bajó. No me diga. Feliz año para usted, pero para que le cae. Bueno, ahora justamente podríamos decirle que ya lo tenemos encima. ¿Qué cosa? Me refiero al año nuevo. Sí, claro. Entonces, aquí mismo, antes de empezar el baile, hemos repartido cohetes. Ah, mire qué bien. No, pero acá adentro no, no. Y vamos a tirar unos cohetes. ¿Acá adentro del teatro? Sí, son cohetes silenciosos. Bueno, por favor. El sonido lo tenemos nosotros infectados. Ah, a ver. Quince. Diez. Cinco. ¡Oh, qué explosión! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Mirá, mirá, mirá cómo se me puso la piel de gallina. Y ahora tiramos otro. Sí. Y otro. Vamos a tirar nosotros. A ver. Siete. Sí. Tres y medio. Sí. Explotó. ¿Se explotó? Me parece que no. Pará, che. ¿Por qué no te vas a fijar? ¿Por qué no te vas a fijar a ver si explotó? A ver, a ver, a ver qué es lo que está pasando. A ver, a ver, a ver. No sé si... ¡Barton! ¡Barton! Perdón. Vamos a hacer una pausa. Gracias.